Las sirenas colombianas danzarán a ritmo de Mayumana en el campeonato suramericano juvenil de nado sincronizado que se cumplirá en Cali del 24 al 29 de este mes. Es un grupo musical que hace una música con objetos de cualquiera, entonces esta es muy movida y estamos apenas empezando a mezclarnos con las niñas del Valle y de Bogotá. 24 deportistas hacen parte de este nuevo proceso. Antioquia es la base de la selección con 7 nadadoras que aportarán su experiencia para darle la pelea a Brasil que es el actual campeón. Tenemos que saber, entendernos con ellas porque no es fácil estar con alguien que nunca hemos estado, entonces es empezar a conocernos poco a poco e ir entendiendo las costumbres que hay en otros lugares que no hay acá. La selección Colombia de nado sincronizado se concentrará en Medellín hasta mediados de abril y posteriormente se desplazará a la capital vallecaucana para finalizar la preparación. No es mi primera vez pero es algo muy ansioso porque vamos a aprender una experiencia nueva que es con países que casi nunca hemos estado, entonces es bueno aprender de eso. Países como Argentina y Brasil serán los rivales directos de Colombia que espera hacer valer la localía y estar en lo más alto del podio en casa. Gracias por ver el video.